¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de TheZutronBlog y hoy os traigo un nuevo vídeo en la sección de clases en la que vamos a estudiar cómo jugar adecuadamente la apertura española. He elegido una partida, una partida que podemos denominarla como modelo de Magnus Carlsen con blancas contra Beselín Topalov jugada en el año 2010 que nos va a servir muy bien para poder focalizarnos en aquellos elementos centrales de la apertura sin tener que memorizar largas variantes o complicarnos demasiado la vida. Como siempre os digo es mucho más importante comprender las estructuras típicas de las aperturas, las piezas importantes, las transiciones de las distintas fases de la apertura del medio juego, incluso cómo un medio juego puede acabar desembocando en un determinado final, es decir, los finales típicos a los que da lugar un medio juego dentro de una apertura. Todo esto es mucho más importante que os pongáis a memorizar como locos porque eso está bien para un determinado nivel, un nivel muy alto, pero para la mayoría de los jugadores es mejor empezar, como os digo, por este tipo de aprendizaje. Es una apertura, como os decía, una partida, mejor dicho, que va a venir muy bien a todos los jugadores de española pero que creo que todo el mundo va a poder aprender muchísimo porque es una partida muy muy interesante. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. La partida fue e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil e5 y con esta jugada ya estamos dando comienzo a la apertura española. Aquí el negro tiene varias opciones, puede jugar d6, puede jugar también a6, pero realmente puede jugar alfil c5 pero en la mayoría de las ocasiones una jugada flexible y que tiene toda su lógica es jugar a6. Vale la jugada a6, ataque al alfil que está a su vez atacando el caballo que a su vez defiende el peón de e5 y le da al negro la posibilidad de jugar algo más adelante la jugada b5. Lo normal aquí es que el blanco juegue alfil a4, bueno para aquellos que no seáis unos jugadores muy avanzados os quiero explicar también que sucedería por ejemplo si el blanco come, en el caso de alfil por caballo que es una mala jugada, imaginaros que nosotros nos hemos comido el caballo con la idea de ganar el peón de e5 y nosotros jugamos mal, nos comemos el peón, que sucedería pues que el negro juega d4, nos están tocando el caballo, nos están tocando el peón, caballo f3, dama por e4, jaque, dama e2, dama por e2 y rey por e2. ¿Qué sucede? Pues bueno que aunque existe igualdad de material el negro se ha quedado con la pareja de alfiles, tiene un mejor desarrollo y mantiene todavía intactas las opciones de enrocarse, ¿no? Entonces esto a priori no lo podemos valorar como favorable para el blanco. Bueno vamos a seguir con nuestra partida, el blanco jugó lo más teórico que es alfil a4, caballo f6, enroque, alfil d7 y d3. Me quiero detener un momento sobre esta jugada. Es una jugada que se sale un poco de las líneas teóricas más jugadas. En esta posición hay varias jugadas que se pueden hacer y que son igualmente populares en la práctica. Una es torre 1 protegiendo el peón de e4. Otra opción es jugar c3 con la idea de reforzar el punto d4 y reservarse la jugada d4 para iniciar una expansión central posterior. Pero como os digo, Carlsen aquí hace una jugada que no es lo más frecuente, aunque la están poniendo de moda distintos jugadores de la élite, en particular Carlsen. También os quiero comentar que yo mismo juego muchas veces esta jugada y realmente es una jugada tranquila pero que tiene su veneno, ¿no? Bueno, d3, d3, el objetivo de d3 pues no tiene ninguna complejidad, es proteger el peón, d4 para que no nos lo coman con el caballo y también estamos dando aire a nuestro alfil, a nuestro alfil de casillas negras. Negro juega b5, alfil b3 y d6. Aquí me quiero detener un segundo en esta jugada, cuando cuando el blanco juega aquí d3, ahora sí que está amenazando capturar, perdón, capturar el caballo y después capturar el peón. Por esta razón juega b5 el negro. Imaginaros que en esta posición el negro jugase, vamos a hacer por ejemplo una jugada mala en roque, podríamos seguir con alfil por c6, d por c6, caballo por e5 y aunque el negro jugase activo en plan por ejemplo d4, caballo f3, el blanco tiene ventaja, ¿no? Tiene un peón de más y no tiene tampoco ningún problema en esta posición. Por lo tanto la jugada d3, como os decía, además de proteger el peón, también está generando la amenaza del alfil sobre el caballo y la captura del peón d5. Entonces jugó b5, jugó bien, alfil b3, d6 y aquí Karsen hace una jugada que es bastante típica de la española, pero que no tiene por qué jugarse en este momento. Juega a4. ¿Cuál es la idea de a4? La idea de a4 principal, la inmediata, es capturar el peón, ¿no? Es ganar un peón. Si a por b el negro no puede recapturar porque esta torre, mejor dicho, porque el peón está clavado, ya que nos comeríamos la torre, ¿no? Si el negro recaptura en b5. Esa es la amenaza inicial. La segunda idea de a4 es debilitar el flanco de dama y la tercera idea, que no siempre se aprovecha porque es mucho más habitual llevar el alfil a c2, a c2 después de jugar c3. La segunda, la tercera idea, como os decía, es reciclar el alfil. Bueno, más que reciclar, yo diría que es mantener el alfil en a2 en el caso de que sea hostigado por el caballo cuando venga a5, ¿no? Entonces, como este alfil, el alfil de casillas blancas en la española es un alfil muy importante porque domina esta importante diagonal que enfoca directamente al rey rival. Siempre vamos a intentar mantenerlo en el tablero y no cambiarlo. Entonces, hay distintas operaciones para evitar que esto suceda, ¿vale? Entonces, una de ellas es a4. Como os decía, otra idea totalmente normal es jugar a c3 y en el caso de que el caballo venga a a5, podemos venirnos con el alfil a c2, ¿no? Esto es muy, muy, muy normal en la española y de momento no he explicado nada demasiado novedoso, ¿no? Bueno, a4, el negro Topalov jugó torre b8 para evitar la pérdida del peón. Carlsen come, el negro come y ahora os quería preguntar, si queréis podéis parar el vídeo y responder a esta pregunta. Es una pregunta relativamente sencilla para aquellos que tenéis más nivel, pero bueno, ya vais a ver, vais a ir viendo como la partida se va a volver cada vez más compleja. Lo que os quería preguntar es si ahora el blanco, al que le falta por desarrollar este caballo, lo debería desarrollar por c3 o lo debería desarrollar por d2 y por qué razón, ¿vale? Si queréis podéis parar el vídeo y, bueno, y mirar a ver por dónde desarrollaríais el caballo. Bueno, pues Carlsen jugó en esta posición caballo d2, caballo de b2. ¿Cuál es la idea? La idea es iniciar un plan de reciclaje del caballo db que sigue el siguiente plan. El caballo pasa por d2, f1, cuando nosotros quitemos la torre a e1 y desde f1 el caballo va a poder saltar o bien a e3 o bien a g3, con la idea de buscar las casillas blancas que van a ser puntos que vamos a poder aprovechar en un futuro ataque, ¿no? La casilla, por ejemplo, f5 y la casilla d5. Esta es un poco la idea de la jugada caballo db a d2. Os preguntaba si era posible desarrollar el caballo por c3. Si ponéis esta posición en el ordenador y jugáis caballo c3, seguramente el ordenador no la d como una jugada errónea. Pero sí que para un humano es mucho más natural jugar caballo b a d2 porque nos estamos reservando también la posibilidad de jugar c3 e iniciar un plan típico con el avance a d4. Y además tenemos el otro plan típico que os comentaba de la maniobra típica de llevar el caballo por f1 a e3 o a g3. ¿Vale? Bueno, la partida siguió con el roque del negro y podemos afirmar que hemos llegado a la finalización de la apertura. Pero si os fijáis, aunque los dos bandos han finalizado su apertura, el blanco cuenta con una ligera ventaja. Por un lado sus piezas están más activas. Y por otro lado, que a mí es un factor que me parece muy importante, es que cuenta con un plan típico que hemos mencionado antes, un plan típico de juego, por lo que no va a tener que inventarse ningún plan. Mientras que el negro no cuenta con esa ventaja. Va a tener que jugar, digamos, de acuerdo a sus propios recursos y a su propia creatividad. Y esto en el juego entre humanos es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Blanco jugó torre d a e1. Y aquí Topalov hizo una jugada un poco dudosa que es alfil a d7. Existe una partida que estaba encontrando de Daniel King en la que jugó alfil a e6 con el objetivo de obstruir directamente y tratar de interceptar directamente el alfil de b3, el importante alfil de b3. Al final el negro perdió también. La partida fue alfil por e6, f por e6, c3, dama d7, d4, e por d4, c por d4. Cambiaron torres aquí, caballo de b3 y caballo de 8. Llegaron a una posición así en la que, bueno, está más o menos igualada, aunque parece que el blanco tiene más espacio y puede que se encuentre un poco más cómodo. Pero yo creo que este tipo de posición es favorable al blanco y lo vais a entender muy bien cuando veáis cómo continúa evolucionando la partida de K5 contra Topalov. Alfil d7, como os digo, un poco durosa esta jugada. Lo vais a ver después, ¿vale? Bueno, la partida siguió c3, como ya hemos explicado con anterioridad, torre a8, torre por a8 y dama por a8. Y me preguntaréis, bueno, el negro ha cambiado sus piezas en la columna de A. Se ha quedado con la columna de A. Pero esto es importante. En realidad no, no es importante porque las debilidades son debilidades en la medida que pueden ser aprovechadas por nosotros o por nuestro rival. Pero ¿de qué le sirve esta columna al negro? No, no puede hacer nada, ¿no? La casilla a4 está ocupada, la casilla a3 está ocupada, la casilla a2 está protegida igualmente, la casilla a1 no sirve de nada porque no puede tocar esta debilidad ya que tenemos el atil de c1. Entonces, bueno, el negro sí, es verdad que se ha quedado con una columna, pero una columna que es muy inservible. La partida siguió d4, ya estamos a punto de llegar a uno de los momentos cumbre, d4, h6. Creo que merece la pena explicar esta jugada de h6. ¿Cuál es la idea de h6? La idea de h6 es una idea totalmente profiláctica. Al negro le encantaría desarrollar su torre, la torre de f8. Imaginaros, torre 8. Pero torre 8 se encuentra con la jugada caballo g5 y ya le obliga al negro a hacer cosas raras, ¿no? Estamos atacando este punto con el atil. Acordaros que el atil está aquí. Estamos atacando este punto con el caballo y con el atil y el negro tiene que protegerse ya de una manera un poco extraña, ¿no? Por ejemplo, con un caballo de 8. Y esto al negro no le gusta con buen criterio. Entonces, para eso, para evitar que todo esto suceda, juega h6. ¿Vale? El blanco sigue con su plan. Caballo f1, torre 8 y aquí caben dos opciones. No sé si en esta partida, pero sí que dentro de lo que es el espíritu de la apertura caben dos opciones, como os decía también al principio. Hay veces que el caballo se puede desarrollar por g3 y hay veces que el caballo se puede desarrollar por e3. En este caso, Carlsen jugó caballo g3. Y os quería preguntar qué sucedería en el supuesto de caballo e3. ¿Sería posible la jugada caballo por e4? Si queréis podéis parar el vídeo y ahora seguimos. Pues la jugada caballo por e4 no sería una buena jugada porque uno de los defectos que tiene es la descubierta sobre el caballo con la torre, ¿no? Entonces el blanco podría jugar aquí caballo por d5. Perdón, caballo d5. ¿Y qué pasa? Que estamos tocando el peón de c7 y estamos tocando el caballo. Entonces el negro está aquí perdiendo, ¿no? Pero claro, no es obligatorio que en esta posición el negro tome este peón. Tiene la opción de jugar esta jugada que es menos directa, pero que es mucho más peligrosa. En el caso de peón por peón, ¿cómo seguiría caballo por peón? Y ahora si en el caso de caballo por e4, si yo juego caballo d5, existe esta jugada, fijaros, que se utiliza la jugada alfil d8 que protege simultáneamente el punto c7 y el caballo mediante la descubierta defensiva del alfil, ¿no? Entonces por esta razón, aparte de que también Carlsen tendría otros planes en ese mente, la jugada caballo e3 no es una jugada válida. Entonces se jugó caballo g3, dama c8 y Carlsen empieza aquí ya con las operaciones. Empieza a hacer caballo h4, luchando por la iniciativa. ¿Caballo h4 hacia dónde va? Pues la idea principal, y ahora entenderéis porque digo lo de principal es llevar el caballo al punto que habíamos visto antes, ¿no? Al punto fuerte que está apoyado por nuestro peón y que además está apoyado por nuestro caballo, el punto f5 y además estamos dando salida a nuestra dama, no inmediatamente, pero hay muchas veces en las que esta dama se viene a f3 y participa en el ataque. Vamos a quitar las flechas, pero vais a ver qué sucedió. Topalov juega alfil f8, que es una importante inexactitud. Y me vais a decir, ¿y por qué es una importante inexactitud? Pues lo vais a ver inmediatamente y es por la jugada brillante de Carlsen. Y este es un momento de los que os mencionaba al principio del vídeo, que tenéis que tener en cuenta esta maniobra en el caso de que os encontréis en esta posición dentro de la apertura española o en otra posición similar, aunque sea en otro tipo de apertura. Carlsen jugó caballo g6. Jugada brillante, muy buena jugada. El caballo en g6 no puede ser comido por el peón porque está clavado, pero lógicamente esta no es la explicación de por qué se juega caballo g6. La explicación de caballo g6 es que el blanco quiere capturar el alfil de f8 pese a que tiene una menor movilidad que el caballo, con la idea de jugar luego por casillas negras. ¿Veis? Aquí el alfil de c1 que no va a tener rival si capturamos el alfil de f8. Con la idea, como os digo, de jugar por casillas negras y además tratar de imponer la pareja de alfiles abriendo el juego. Entonces la idea que subyace a la jugada caballo g6 es una jugada estratégica muy profunda y muy interesante. El negro jugó caballo a5 y ahora caballo por f8, torre por f8, alfil c2, evitamos que nos coman nuestro importante alfil y topal jugó torre e8. Es decir, devuelve la torre a una buena posición, mejor que donde estaba en f8. Y aquí llegó el segundo punto importante de la partida y es cómo continuar, cuál sería vuestro plan y cuál sería vuestra idea. Si queréis podéis parar el vídeo en esta posición porque vais a ver que es muy muy interesante cómo jugó Carlson. F4, jugada de concepto finísima. La idea cuál es potenciar los efectos de la pareja de alfiles abriendo la posición y sobre todo potenciar los efectos del alfil de casillas negras ya que ahora el blanco, perdón, estoy hoy un poco que no doy pie con bolo, ahora que el negro no tiene el alfil de casillas negras. El negro jugó alfil g4, le están tocando la dama, dama d3 y peón por f4. Bueno, seguramente aquí el negro no debía comer. Quizás jugando dama b8 proteger el peón simplemente hubiera sido suficiente porque abrir la posición no le convenía. Pero bueno, jugó e por f4, alfil por f4, caballo c4, caballo c4, nos están tocando el peón de b2 y alfil c1. Bueno, esta jugada también es muy lógica. El alfil vuelve hacia atrás para proteger el peón pero no es la idea principal. La idea principal es abrir la columna, la columna de f con el objetivo de llegar la torre a f1 e iniciar un ataque contra el flanco de rey. ¿Lo veis? Vamos a ver cómo siguió la partida. Alfil c1 y c5. Las negras en esta posición y yo creo que antes ya eran conscientes de su inferioridad y lo que están intentando, además muy fieles al estilo de Topalov, al estilo combativo y agresivo de Topalov, es intentar complicar la posición a pesar de generar nuevas debilidades. La idea de c5, pues como os digo, es complicar la posición pero también está buscando la forma de llegar la dama mediante la maniobra dama de 8 a 5 a posiciones más activas. Como vais a ver qué sucedió con posterioridad. El blanco siguió con su plan, torre c1. Acordaros siempre que la diferencia, a pesar de que el material es igual en esta partida, estriba en el valor relativo de las piezas menores. ¿Vale? Como os decía antes. Este es el factor clave de esta partida. Peón por peón, peón por peón y dama de 8. Con la idea, como os decía, de entrar por a5. El blanco juega h3, al fil e6, b3 para echar al caballo, dama a5. Bueno, muy bien jugado en el sentido de que sigue buscando complicaciones y provoca la captura del caballo por el peón. Lo que pasa es que cuando uno tiene ventaja es mejor no caer en las provocaciones de las complicaciones del rival. Aquí la jugada en bxc puede parecer tentadora, pero después de alfil por c4 la cosa ya no parece tan clara. Tenemos que quitarlos. Imaginaos que el blanco se quita ad1, pero tras alfil por torre, comemos con rey, dama c3 y la posición no es tan clara. El rey está en peor posición y el negro ha conseguido, no sé si igualar, pero por lo menos quitarse de los problemas de encima. Entonces, como os decía, en esta posición, después de buscar las provocaciones, el blanco directamente pasa y juega rey h2. Muy buena jugada. ¿Cuál es la idea de rey h2? Pues la idea de rey h2 es preparar un sacrificio temático sobre el caballo de f6. Si yo ahora capturo este caballo, y me capturan, y mi idea es intentar jugar de armate en g7 con la maniobra alfil por h6 y dama, pero bueno, primero haríamos caballo h5 y dama g3. Si yo intento hacer esta maniobra me puedo encontrar con este jaque, con el jaque de e1, que aunque el ordenador en esta posición lo defiende, lo gana, mejor dicho, con blancas, pero para un humano es bastante más difícil jugar esta posición que en la que sucedió en la partida. Entonces, como no hay necesidad de arriesgar, el blanco juega de una manera práctica y dice, bueno, yo juego rey h2, mantengo latente la amenaza sobre el caballo f6 y como tengo ventaja, bueno, vamos a dejar que el negro se equivoque. Entonces el negro jugó caballo h7, evitando el sacrificio. El blanco ya juega e5 amenazando prácticamente mate sobre el caballo de h7. El negro protegió el mate con g6 y en esta posición Kansen ganó en un par de jugadas. Si queréis podéis parar el vídeo a ver qué se os ocurre y vais a ver qué remate más bonito, ¿no? Bueno, aquí había varias jugadas que valían y que ya daban clarísima ventaja al blanco, como por ejemplo simplemente jugar al fin por h6. El blanco ya estaba muy bien, pero Kansen buscó la forma más bonita y casi que yo diría la que era más efectiva y la más rápida, que fue d5. Preciosa jugada, ¿no? D5 estamos tocando el alfil y estamos tocando el caballo porque ahora el alfil no tiene ningún efecto sobre el punto de c4. ¿Qué hacer? Bueno, hacer lo que sucedió en la partida. Caballo por e5. Parece que se salva todo porque el caballo está tocando la dama y el blanco tiene que decidir qué hacer con su dama, pero Kansen le devolvió este impresionante golpe. D por e6. Sacrificio de dama. D por e6 y aquí la partida se terminó. ¿Por qué se terminó? Pues porque en el supuesto de que el negro capture la dama, imaginaros, ¿qué sucedería? Pues e por f7, rey f8, alfil por h6, rey e7, peón por torre dama, rey por dama, alfil por d3 y fijaros la cantidad de piezas que tiene el blanco a cambio de la dama, ¿no? Y además que este caballo, el caballo de h7 no se puede salvar. ¿Cómo podríamos salvar este caballo? Imaginaros que la dama viene aquí, a c7, alfil por g6, saque, rey d8 y torre f7, ¿no? Torre f7 y te están machacando. Y en el caso de que después de dama por e6, perdón, después de que peón por e6, en el caso de que no capturase la dama, imaginaros que juega torre por e6, pues bueno, no pasa nada. Jugamos dama de circo, por ejemplo, y no pasa nada. Tenemos material de más y una posición mucho más activa y estamos ganando también, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la partida de hoy. Acordaros de los elementos fundamentales, las maniobras típicas, con a4, con c3, el avance de d4, la idea inicial de d3, que es una jugada tranquila, pero que da también muchas opciones. La jugada de reciclaje del caballo de b por d2, f1, g3 o e3. Y luego, muy importante, cómo Carlsen provoca primero el desequilibrio de piezas menores y luego la aprovecha viendo la posición, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por haberla seguido. Ya sabes que si la compartes o le das a la manita arriba, me ayudarás hasta que este canal siga creciendo, ¿vale? Muchas gracias gracias y un saludo.